Will Smith una vez dijo, la vida no es la cantidad de respiraciones que usted toma, sino la cantidad de momentos que le quitan el aliento. Esta frase resume la historia de motivación de Will Smith. Él cree que la vida no se trata de cuánto tiempo vivimos, sino de lo que vivimos durante ese tiempo. Él quiere que la gente se aproveche de cada momento, y que disfrute cada experiencia, incluso si, esa experiencia es difícil. Will Smith promueve la idea de que hay que tener una actitud positiva para salir adelante. Él cree que cada obstáculo es una oportunidad de aprender algo nuevo y de crecer como persona. Él anima a la gente a tener fe en sí mismos, a trabajar duro para alcanzar sus sueños, y a no rendirse nunca ante las circunstancias difíciles. Will Smith quiere que la gente entienda, que todos tienen el mismo potencial para alcanzar el éxito. Él promueve la idea de que nada es imposible si se trabaja duro y se cree en uno mismo. Will Smith quiere que la gente sepa que la vida es corta y que hay que disfrutarla al máximo. Él quiere que la gente se dé cuenta de que ningún éxito es demasiado grande, y que ninguna meta es demasiado alta para alcanzar. Él cree que con la perseverancia, el trabajo duro y la determinación, todo es posible. Will Smith dijo una vez que, cuando tienes un sueño, tienes que protegerlo. Cuando tienes un objetivo, tienes que perseguirlo. Cuando tienes éxito, tienes que compartirlo. Esta es la historia de motivación de Will Smith. Él quiere que la gente sepa que con una actitud positiva y la perseverancia, todo es posible. RENACIÓN